Hola, un saludo a todos y un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes del canal Radio Luz a las Naciones. Yo me llamo Alex, tengo 34 años y soy de Eslovenia y yo he tenido un encuentro personal con Cristo. Bueno, como ya os he dicho, yo tuve un encuentro personal con Cristo y este es el testimonio que quiero compartir también con vosotros para que podáis ser parte de él y que también vosotros lo podáis tener. Hace unos años he sido un joven que realmente tuvo muchos problemas. Problemas con droga, problemas con alcohol, problemas con delincuencia y una serie de cosas a las cuales realmente con mi propia vida y con mis propias fuerzas no sabía cómo ponerles fin. He buscado de muchas maneras salir de ello. He buscado realmente encontrar una solución para mi vida, para vivir mejor, tanto para mí como para mis padres, para mi familia y para aquellas personas que me rodeaban a las cuales realmente pues he estado haciendo mucho daño, las cuales realmente sufrieron mucho en mi entorno por causa de la maldad que había en mí y por mis hechos. Por eso un día tuve que tomar una decisión, tuve que tomar una decisión de en alguna manera pues encontrar un sitio, encontrar a alguien que realmente me pudiera ayudar. Y gracias a Dios he escuchado y he podido venir al centro Asociación Reto a la Esperanza, donde me pudieron ayudar en mi situación, donde me acogieron y donde realmente pude escuchar sobre todo la palabra de Dios. En verdad en el principio no sabía ni creía que eso tenía que algo que ver conmigo, pero hoy un día te puedo decir que lo mejor que ha podido ocurrir en mi vida era escuchar hablar de Cristo, escuchar la palabra de Dios. Y cuando las personas me hablaban en medio de toda esta situación mala que yo estaba viviendo con la adicción y con todo, me hablaban de Cristo. Yo les escuchaba y realmente pues pensaba que yo no necesitaba de estas cosas ni que yo necesitaba de Cristo, pero en el fondo veía que yo no podía proveer para nada, que yo no podía cambiar nada en mi vida. Y cuando me decían de que yo tenía que orar y de que tenía que buscar de Dios para que Él transformara mis pensamientos, mi manera de pensar, mi idea, mi manera de ver la vida, para mí muchas veces esto me parecía una locura. Pero un día me di cuenta que no había otra salida para mí. Y clamé a Dios y escuché y busqué aquella oración donde realmente lo que pude decir era, Señor, si tú existes, ayúdame en mi necesidad. Si tú existes, cambia mi corazón, transforma mi ser. Y Dios no se hizo tardar. Se presentó a mi vida y en aquella reunión yo fui diferente. Con esto no quiero decir de que aquel día cambió todo. Evidentemente hasta el día de hoy, pues Dios ha tenido que tratar muchas cosas en mi vida y las tiene que seguir tratando. Pero sí que aquel día día fui una persona nueva, porque Cristo cambió mi corazón. Y aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan hay una historia que es preciosa que nos habla de una cosa muy parecida de lo que me ocurrió a mí. Nos habla de un encuentro con Cristo, de una mujer que se encontró con Cristo al lado del pozo de Jacob. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Lo mismo que le pasaba a esta mujer me pasaba a mí. Tenía un corazón vacío, no sabía cómo llenar mi vida, no tenía aún en muchos sitios buscando la solución y buscando una esperanza para mi vida, no la encontraba. Pero esta mujer tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús así como yo me encontré. Y Cristo me dijo, si tú bebieres de esta agua no volverás a tener sed jamás. Y aquí un poquito más adelante, en el versículo 28, vemos y lo vamos a leer. Y dice, Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, Venid, vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Qué bonito es. Dice que esta mujer, cuando tuvo este encuentro personal con Cristo, había dejado ahí su cántaro. Había dejado todo. A mí Cristo me dio la misma oportunidad de dejarlo ahí todo. Y hasta el día de hoy, sé que Cristo está conmigo, en cada situación, en cada momento. Por eso le doy muchas gracias a Él, de que al día de hoy puedo seguir confiando en Él, teniendo esta vida eterna en Él, esta esperanza que solamente Cristo nos ofrece. Gracias. Bueno, pues este era mi testimonio, mi encuentro personal con Jesús. Y el deseo de mi corazón es que también tú puedas venir a Jesús. Así que, anímate, ven a Cristo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.